En un contexto económico difícil donde el gobierno insiste con el lema no hay plata, estamos con Horacio Robelli, que es economista especializado en temas financieros y fiscales y docente universitario. Muchas gracias Horacio por estar con nosotros en Canal Abierto y estamos con Antonio. Muchas gracias a vos por invitarme a mí y a mi hijo Antonio. Antonio que va con vos a todos lados. Bueno, Horacio, ¿es verdad que no hay plata? ¿Es verdad que es necesario un ajuste gradual o de shock o como sea? Mirá, obviamente que es mentira. El ajuste lo están haciendo para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino. Fijate que en la gestión de Macri se endeudaron por más de 100 mil millones de dólares. Si vos me dijeras que con esa plata recuperamos el puerto del Paraná, el puerto Rosario, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyó un millón de viviendas, no se compró un ladrillo, desapareció esa plata. Ahí las grandes empresas compraron y la fugaron. Alberto Fernández hizo hacer una investigación, las pocas cosas buenas que hizo y le pidió al Banco Central que informara quiénes habían comprado los dólares. 100 empresas compraron 24 mil 679 millones de dólares. 100 empresas. 24 mil 679 millones de dólares. La gran mayoría de esas empresas festejaban el día martes AMCHAN, que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, hizo el día martes su congreso anual. Y ahí festejaban porque jamás se investiga la deuda y la estamos pagando. Peor fue Alberto Fernández porque Alberto Fernández, como no podía tomar deuda externa, colocó deuda interna. Colocó en pesos ajustados por inflación o por dólar link o por los dos, que se llama abono dual. El monto total que dejó de deuda interna ajustada por inflación, por dólar, o sea, la devaluación, los beneficios a todos sus tenedores, es de 54 mil millones de dólares, 54 billones de pesos que son 54 mil millones de dólares. O sea, la deuda externa que nos dejó, el gobierno que cambió más de 100 mil millones de dólares, y la deuda interna que nos dejó el gobierno de Alberto Fernández, 54 billones de pesos que son 54 mil millones de dólares, un dólar de mil pesos, es lo que obliga al Estado a hacer semejante ajuste, a reducir todos los gastos para poder tener los saldos, para poder pagar la deuda interna y pagar la deuda externa. Igualmente lo están haciendo con force, porque es mucha la plata que hay que pagar y muchos los intereses que hay que pagar. En el caso de la deuda externa fue la negociación de Martín Guzmán que tuvo con los bonistas y comienza a pagarse el capital ahora a partir de julio. Pagamos solamente los intereses, pagamos el capital a partir de julio de este año 2024. Y con el Fondo Monetario Internacional que convirtió una deuda a tres años, un stand-by, en un préstamo de diez años, facilidades extendidas, donde no pagamos el capital, sino que le pagamos los intereses y ellos el capital lo refinancian a diez años, cada vencimiento del capital lo refinancian a diez años. El tema de la deuda no es tanto el problema de pagarlo, es el problema de que nos obligan a subordinar toda la política a la deuda. Esto es, el fondo nos refinancia el capital, pero nos obliga a cumplir un plan muy estricto, muy estricto que, por ejemplo, el gobierno anterior, pese al brutal ajuste eficaz que hizo, no pudo cumplirlo. No cumplió ni la meta monetaria, ni la meta de aumento de reservas internacionales, ni la meta de emisión monetaria. Las tres metas que ponen, aumento de las reservas internacionales, control de la emisión monetaria y el control de lo que ellos llaman el déficit primario, ante el pago de la deuda, no pudo cumplir las metas. Lo que abdujo el gobierno anterior fue que la sequía le perjudicó en veinte mil millones de dólares que se ocasionó la reserva, los obligó a emitir, no pudieron financiar al Estado. Sea lo que sea, este gobierno, en cambio, cumple a rajatabla. Este gobierno, en el primer bimestre, tuvo un superávit financiero, o sea, un superávit financiero, pagó todo el gasto primero, pagó los intereses, la deuda, por un billón de pesos, mil millones de dólares en un bimestre. Un brutal ajuste, por supuesto, no le pagó a los jubilados, no le pisó las transferencias a las provincias, paró la obra pública, paró todo tipo de subsidios, los comedores barriales, asistencias a los hospitales públicos, paró todo, pero juntó un billón de pesos, que son mil millones de dólares, de superávit en el primer bimestre. Sí, se jactó de eso, aparte, se jactó, lo nombró con bombos y platillos, lo festejó el superávit. Bueno, con todos, con todos esos que estás contando vos, con todo eso, ¿cuál es? Y de la emisión monetaria no me mintieron nada. Cuando se fue Alberto Fernández, el último de hábil, que fue el 7 de diciembre, porque el día 8 es el Día de la Virgen, la base monetaria era de 10 billones de pesos. La base monetaria ahora sigue siendo 10 billones, era 10,1, era 10,7. Casi no aumentó la base monetaria. Entonces, cumple con el superávit primario, cumple con la no emisión monetaria y cumple con el aumento de la reserva. Los exportadores de petróleo y gas siguieron vendiendo, las exportaciones siguieron vendiendo, pero donde hizo más la plata fue los sectores medios, que como te pisó la emisión monetaria, la gente no tiene plata para pagar, los que insultaban al gobierno anterior, y tenían razón, por incapaz, sin embargo, compraban dólares para ahorro. Ahora están vendiendo esos dólares para poder llegar a fin de mes, para pagar la despensa, para pagar el seguro del auto. Los sectores medios y medios altos que tienen dólares, los están vendiendo. Entonces, el gobierno aumentó las reservas en casi 9.000 millones de dólares. Digamos, en tres meses de gobierno, se unió en el 10 de diciembre, en tres meses de gobierno, mientras el gobierno anterior no pudo cumplir con ninguna de las metas del fondo, éste las cumple a rajatabla y encima con exceso. Esto es por eso, que no hay plata, no hay plata porque no quieren. Esta plata, primeramente, que estamos pagando una deuda que es injusta y que no se investigó y que benefició a una minoría parásita y rentita que la fugó. No se investigó ni el gobierno anterior, ni menos el de Cambiemos, y menos lo va a hacer éste. Y segundo, que lo estamos pagando con la caída del poder del consumo de la población, la caída de las jubilaciones y pensiones, la caída del salario, la caída de los subsidios. Todo ese ajuste, todo ese brutal ajuste, ellos le llaman el ancla fiscal y el ancla monetaria. El ancla fiscal es la reducción del gasto público y el ancla monetaria es no crear dinero, que es lo que están haciendo. Y Horacio, ¿quién se beneficia de esta licuación de los ingresos y también de los pesos de los ahorristas, que en este momento con las nuevas medidas también se están licuando? Bueno, acá también, porque ellos no quieren que haya ahorro interno, no les interesa el ahorro interno. Por eso acá, ¿quién está detrás de todo esto? Porque Milley es un desequilado mental, es fosforescente, a tres cuárdas te da cuenta que tiene problemas mentales. El verdadero poder económico es BlackRock y los fondos de cobertura. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinko, Franklin Delvington, ya son conocidos por todos nosotros. ¿Por qué? La primera vez que vino Larry Fink, que es el CEO, el administrador de BlackRock, fue en octubre del año 2016, fue directamente a la Casa Rosalda a verlo al presidente Mauricio Macri. La primera vez que vino, después vino dos veces más. Ahora va a hacer un Zoom en mayo con Milley porque quiere quedarse con el Banco Nacional Argentina. O sea, BlackRock es el fondo más grande. BlackRock, según el mismo Larry Fink, ellos como es plata de terceros, un fondo de pensión, administra plata, todos los meses muestra la declaración jurada de cuántos activos tiene y de dónde los tiene invertidos. ¿Dónde los tiene invertidos? Todos los meses. 10,3 billones de dólares. Millón de millón. 10,3 billones de dólares. 23 veces lo que produce la Argentina por año. El activo financiero del mes de febrero, que declara Larry Fink como CEO, como administrador de BlackRock, de este fondo de pensión, de este fondo de cobertura, 10,3 billones, millones de dólares. 23 veces el Producto Bruto Interno Argentino. Si fuera un país después de Estados Unidos y China, sería el tercer Producto Bruto del mundo. Y no tiene que mantener el ejército ni hospitales. Bueno, esta situación es lo que hace que él, así como aprovecha la guerra de Ucrania, para quedarse con las usinas eléctricas, las mejores fábricas, los mejores campos de Ucrania, Ucrania es un gran productor de girasol, sobre todo de trigo, bueno, como quedarse con esto. Acá quiere hacer lo mismo sin guerra. La guerra la hacen contra nosotros. O sea, por eso no quieren ni que ahorremos. Cuando menos consumamos y menos tengamos ahorro, mejor para ellos porque aumentan los saldos exportables. A ellos les interesa hablarlo y al resto de los que hablarlo sería como la nave insignia. Y lo que les signan atrás, estos capitales internacionales que han afincado en la Argentina y se hacen cada vez más fuertes. Les han clavado las garras en el cuello de esta patria, de nuestra patria. Es Vaca Muerta, ahí tienen a Chevron, tienen del 6% de YPF, pero ahí tienen a Chevron y tienen sobre todo a Pampa Energía. El principal dueño, el principal aportante de Pampa Energía, Marcelo Midtling, aparece como presidente. Pero el principal aportante es Darroch y Joseph Lewis, que es el empresario británico que tiene en Río Negro, el lago escondido, como si fuera su propia pileta de natación. Después le interesa el litio y minerales raros. Laura Richardson, que es la segunda comandante del ejército de Estados Unidos, la comandante del hemisferio sur, cuando en septiembre del año pasado dice nuestra puna, en inglés dice nuestra puna, se refiere a la puna que comparte Chile, Argentina y Bolivia. Y dice nuestra puna. Dice China porque ya lo que nos quieren es entre los chinos. Como nos quieren es entre los chinos. Bueno, hay quien tiene fuerte. Ahí había dos empresas, una de origen norteamericano se llama Leven y la otra de origen australiano se llama Alkem. Las dos se fusionaron en octubre del año pasado y se llama Newco. Newco, ¿cuáles son los dueños de Newco? Newco, por supuesto. BlackRock, Vanguard, JP Morgan y HCBC. A su vez, BlackRock, como administra plata, en los activos de muestra que tiene acciones de Vanguard, del HCBC y del JP Morgan. Los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. O sea, el capital financiero internacional está puesto en el litio y los milagres de herreros de nuestra puna. Ya están ahí. Y el tercer sector que les queda, que les interesa a Argentina, por supuesto, es el sector agro y agroindustrial exportador. O sea, sobre todo soja, maíz y su derivado, harina, pellet, aceite, biocombustible. Esto es lo que les interesa. ¿Y BlackRock tiene acciones también en el mundo del agro? Con Glencore. Glencore, una empresa de origen suiza que era minera. Por ejemplo, explotó en Tucumán, en Catamarca, Tucumán, un parallón negro. Toda la explotación de agua de donicio debajo de la lumbrera la hizo Glencore. Pero Glencore, llegado acá, comenzó a convertirse en acopiador y comercializador de grano. Compró oleaginosa moreno, que es una tradicional empresa de la provincia de Córdoba, de aceite. Compró oleaginosa moreno, después se asoció a Vicentín, se quedó con Renova, que es la fábrica de aceite de soja más grande del mundo. Y ahora se fusiona con Bunge. Se fusionó con Bunge, entonces Bunge y Glencore se transforman en Viterra. Viterra es la acopiadora y comercializadora más grande del planeta. En la Argentina, el año pasado, tuvieron el 22% del acopio del comercio de granos. En la Argentina, el 22% de esta fusión, estaban separados. Estaba Bunge y estaba Glencore, pero fusionando los dos, y al 22%. El 60% lo tienen ocho compañías, cuatro extranjeras y cuatro locales. Las extranjeras son ADM, Costco, que la China, Carquil y Lidrepus. Y las nacionales son Aceitera General de ESA, que es la familia Urquía. Molinos Agro, que es la división exportadora de Molinos y Lidrepus de Plata, de Pérez Compán. ACA, que es una cooperativa de 25 cooperativistas ricos. Y FACA, que es una cooperativa de 33 cooperativistas ricos. O sea, esos ocho tienen el 60%. Y ahí vino la disputa, y esto es lo que quiero contar. El lunes 4 de marzo de este año, el lunes 4 de marzo del 2024, Luis Caputo, ministro de Economía, se reunió con los CEOs de estas nueve empresas. De estas nueve empresas que tienen el 82% del mercado de comercio exterior argentino de granos y su derivado. Y le dijo claramente, él que no vio un pobre en su vida, porque él acá no ha sido un saniciero, ahora vivió en Estados Unidos, que no vio un pobre en su vida, le dijo que no podían devaluar porque iban a aumentar más el precio de los alimentos y que estábamos al borde del estallido social. Él, Caputo, por supuesto se lo dijo a alguien. Es más, que en el Gran Buenos Aires, en los comedores barriales, hay cola de gente con chicos por comida, que aumentó muchísimo, que fue explosivo. Caputo, que Caputo lo único que sabe es cambiar billetes, es un mesadinerista toda su vida. Él diciéndole esto a los CEOs que tampoco vieron un pobre en su vida. Sin embargo, los tipos le dijeron, mira, la culpa es tuya que vos dejaste que aumentaron los precios. Entonces él, hablándole a todos, porque tiene los datos de Viterra, porque Caputo trabaja para BlackRock. Caputo y Bausini son socios de una consultora que se llama Amker, que tiene domicilio legal en Manhattan, y trabajan para BlackRock, para Vanguard, le hacen estudios para estos grandes capitales financieros. Trabajan para ellos. Caputo, como tiene los datos de Viterra, a él no le pueden decir que los costos no dan. Le dice, no, la culpa es tuya, le dijeron nosotros, porque vos dejaste que aumentaron los precios. Entonces dice, mira, hagamos un acuerdo. Los precios, tomó el ejemplo de la botella de aceite cocinero de litro y medio. Se vende en Asterland a 2,42 euros. Sin embargo, acá se vende a 2.600, 2.700 pesos. Dice, no, acá el precio tenga sido 2.300. No, 2.300, no le deja... Hagamos una cosa, el techo, los precios de los productos internos son los mismos que tienen afuera. No pueden vender más caro que afuera. Y entonces dijeron, bueno, hablaron, está bien, nosotros lo entendimos, pero ahora decirle a los supermercados que ellos remarcan precios por tu cuenta. Por eso se reunió con los supermercadistas la semana pasada y le dijo, mire, muchachos, ustedes no pueden vender más el producto que producimos acá, porque acordá que el girasol se simbra acá, se produce acá, se cosecha acá, se prensa, se convierte en aceite, se envasa, viaja a 10.000 kilómetros, no lo puede vender al mismo precio. Está vendiendo más caro. Más caro. Aún así sería injusto. Le dice, acuerden ustedes, hagan lo que ustedes quieran. Si ustedes no se ponen de acuerdo, amenaza con importar. Por supuesto no puede porque no tiene los dólares para hacer eso, pero amenaza con importar, Toys, Mellon y yo lo mismo, Macri hacen lo mismo, amenazan con importar productos alimenticios de la canasta básica. Porque quieren tener que controlar la canasta básica no porque tengan sensibilidad social, sino para que no se le produzca un estallido social a este gobierno. Por eso es que están tratando de acordar con PORCEP con los agroexportadores y con los que venden alimentos al mercado interno. ¿Cuál fue el problema? Esto fue el 4. Hoy, hasta hoy, el dólar no se movió. O sea, los otros nos dijeron que sí. Más se quejaban porque decían, nosotros tuvimos que comprar la soja a precio abierto. La soja internacionalmente está cayendo el precio. El precio abierto significa que lo único que lo podía convencer era la evaluación de nuestra moneda. Porque si en dólares te dan menos, perforó el piso de los 500 dólares, te dan menos. La única forma que tengas es que te den más peso por dólar. Te dan menos dólares de afuera, te dan 470, 450 dólares, que te den más peso acá. La evaluación. Y él te le dijo que no. Ahí están. Yo no digo todavía quién ganó. Hasta acá viene ganando el gobierno, viene ganando Caputo y viene ganando BlackRock y los fondos de cobertura que no quieren que haya un problema, un conflicto social inminente como estamos al borde en la Argentina. No quieren eso. Entonces, por eso pretenden, le dicen, acá nosotros tenemos un presidente que hace lo que nosotros le decimos. Le dice Caputo al Teo. Un presidente que se jacta de hacer el ajuste que hace y dice que si tiene que hacer más ajustes, va a hacer más ajustes. Un presidente que se cree, ¿por qué vamos a perder esta oportunidad? Un pueblo que está desorientado. Él todavía no ha perdido prestigio. Cuando lo pierde la certitud. Usted todavía no ha perdido, o se ha perdido prestigio, no ha perdido tanto. Digamos, estamos en una situación como queremos. ¿Por qué vamos a romper la gallina luego de oro? O sea, tengamos, digamos, esta fue la discusión de Caputo con los CEOs, con los responsables administradores de esa... Por supuesto, tuvieron que hablar con su casa matrice, pero hasta ahora hay fumatas. Saben que BlackRock es un peso pesado y saben que BlackRock está detrás de este gobierno. Horacio, vos estás describiendo a Caputo como un operador, en algún momento fue broker de J.P. Morgan, como un operador de BlackRock, y hablas de Milley como un presidente maniqueo de las corporaciones. Milley se define a sí mismo como un revolucionario anarcocapitalista. ¿Cuál es tu mirada sobre Milley, al menos como economista? El poder de Caputo es el poder que le da BlackRock. Acordate que la vez que estuvo... La una de las pocas cosas que habló Milley de Caputo fue una famosa entrevista, puedo decir, en el canal y el total se ha morido con Mauro Villar en Canal América. Le hace una entrevista en octubre del 2018. Él dice, no, Caputo es un delincuente, fugó 15 mil millones de dólares en tres meses. Ahí dijo la verdad, un delincuente que fugó 15 mil millones de dólares en tres meses. Ahí le ha cobrado comisión Caputo, porque era comisionista. En ese momento él trabajó por la comisión. Pero acá no, acá se puso el traje de la camiseta, como decimos en el fútbol, la camiseta de BlackRock y de los demás fondos, porque te digo que BlackRock es la nave diseñera, pero detrás le siguen todo lo demás, Vanguard, Pinko, Frank Interpreter, todo lo demás. Se pone esa camiseta de los capitales internacionales, escuchame, fue a la reunión de Amchán, y te estoy contando, con una escarapela que era mitad de Argentina y mitad de Estados Unidos. O sea, el tipo te da cuenta de alineación que tiene. Se ha subordinado completamente y hace operador. Es como si fuera gerente de la colonia, un gerente de la colonia. Y miréis, un pobre loco, que se puede pelear con Villaruel, se puede pelear con Cristina Fernández de Quirin, se puede pelear, puede hacer cualquier cosa, total, hasta ahora parece amianto. ¿Por qué? Porque supo entrar en los comedores de las casas a través del televisor, lo ven un tipo conocido, y pese a que se cae la jubilación, se cae el salario, se cae sin trabajo. Es peor. Arián Mercado, que es un famoso subastador de fábrica, Inmobiliaria, sí. Dijo claramente que él nunca tuvo tantos pedidos para rematar fábricas, rematar máquinas, equipos, como ahora, ni en la época de Menem. En la época de Menem tenía uno o dos llamados por semana, acá tengo ocho o nueve llamados por semana. O sea, me están llamando todos los días para decirme que Hacindar tiene espalda para aguantar, no es que Hacindar lo va a tirar, está bien, la construcción se cayó y Hacindar genera el alambre, el alambrón grueso que va dentro del cemento armado del hormigón. La construcción se paró, la obra pública y privada se paró, pero ellos tienen espalda para aguantar, porque es una empresa india de muchos capitales, debe estar entre las tres principales acerías del mundo. ¿Por qué se cae? ¿Por qué suspende esto? Porque está viendo que no va a poder seguir vendiendo y produciendo acá. Con lo cual nos tendría que servir a todos nosotros de advertencia de que si una empresa de la India, que es la tercera acería del mundo, se quiere ir de la Argentina y nos tiene que llamar poderosamente la atención que quiere decir que ellos se están apostando a que el modelo de BlackRock le va a salir bien, que este modelo extractivista, agropecuario, financiero, portador, le va a salir bien. Lo único que le puede frenar a todo esto es un estallido social, lo que Caputo le amenaza a los CEOs, que son como él, son todo tipo que se han creado, nunca han visto un pobre en su vida, nunca han tenido problemas para llegar a fin de mes, si perden plata porque han hecho una mala inversión, pero a esto les dice y les amenaza con el estallido social. La única forma que nosotros tenemos de frenar esto es casamente así, con un estallido social. Un estallido social, por eso uno tiene que propiciar una huelga general por tiempo indeterminado. La experiencia la tuvimos en 1975 con el llamado Rodríguez Azo. El 4 de junio de 1975 nombran a un ingenio mecánico como ministro de Economía, Celetino Rodríguez, y lo primero que hace es devaluar un 160%. El dólar estaba a 10 pesos, era tipo de cambio fijo, y lo pasó a 26 pesos. Por supuesto, con esto subieron todos los precios. Rápidamente los sindicatos pidieron aumentos salariales. En esa época, el hombre fuerte del gobierno era José López Rega, y el secretario general de la CGT, Segundo Palma, era un hombre de López Rega. Entonces la CGT no le iba a llamar. La UON, que en esa época era el sindicato más numeroso, el que más afiliado tenía a la Unión Obrera Metalúrgica, conducido por Lorenzo Miguel, le exigió a la patronal un aumento del 60%. La patronal lo aceptó, pero van al Ministerio de Trabajo, un ministro de Trabajo que era también proclive a López Rega, y no lo homologó. Lo que hizo Lorenzo Miguel fue llamar por afuera de la CGT al resto de los gremios, y con eso a todo el país, a un paro general por tiempo indeterminado, que fue el 6 y el 7 de julio, porque con dos días de paro general, dos días de paro general, tuvo que renunciar Celestino Rodrigo y a José López Rega lo enviaron de embajador a España. Pero a España jamás llegó. Apareció 20 años más tarde en Estados Unidos, protegido por Estados Unidos, y Estados Unidos lo remitió a la Argentina cuando ya estaba cenil por la diabetes, por la edad y por la diabetes, y seguramente le habrá dicho que a ningún juez se le ocurra consultarle nada de nada de lo que había pasado con la AAA y su relación que tenía López Rega con el embajador estadounidense en esa época, Robert Hill, que era embajador estadounidense, y que había sido el embajador cuando Perón y López Rega estaban en España, el embajador de Estados Unidos en España. Vinieron para acá y el embajador vino para acá también. Bueno, esto es la única forma de que podemos frenarlo. Si tomamos conciencia, por eso te agradezco muchísimo la posibilidad de poder conversar de este tema, que es el principal. Saber que el capital internacional ha clavado las garras en nuestro país, saber que el capital internacional viene por nuestros recursos naturales, viene por nuestras principales empresas, YPF, Banco Nación, ARSAT, viene por lo principal nuestro. Y quieren que nosotros seamos una colonia, una colonia que vendamos nuestras entrañas, extractivismo a productos agropecuarios y la dependencia financiera. Como esos los resortes de esos, tenemos que defendernos haciendo un proyecto nacional que defiende al mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Y eso se hizo muchas veces, como lo hizo en su momento, el viejo peronismo y el viejo radicalismo que presidía don Arturo Humberto Illy. Horacio, última pregunta, y ya no te molesto. Este proyecto nacional del que vos hablás, ¿es posible en un mundo donde las corporaciones tienen el poderío que tienen en este momento y donde los estados son tan débiles? Mirá, es posible porque es cierto que ellos están más fuertes que nunca. El capital internacional creyó muy fuerte después de la crisis Sun Prime, la segunda hipoteca de Estados Unidos. Ellos se hicieron más fuertes todavía porque se quedaron con parte de los bancos. Es cierto. Pero también es cierto que este es un mundo multipolar, que existen los BRICS. La Argentina tiene posibilidades ciertas de comerciar. Nosotros tenemos economía competitiva con Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de petróleo, de gas, menos de litio, que litio sea algo nuevo, pero después de soja, de maíz, no tenemos forma de competir con Estados Unidos. En cambio, con China y con los países de los BRICS, tenemos economía complementaria. Nuestro complemento es con el BRICS ampliado, al cual la Argentina la había invitado expresamente y que tenía que haber participado a partir del 1 de enero. Al haber asumido mi ley, mi ley dijo, y su canciller, Diana Mondino, que no se sumaban al BRICS. Es posible y es necesario que tengamos esa integración con el BRICS y que tengamos, que nos liberemos de este capital internacional. Hay también un ejemplo histórico. En 1824, Simón Bolívar llamó al Congreso Anfitiónico en la ciudad de Panamá, en lo que hoy sería la ciudad de Panamá. Brasil era una colonia portuguesa, porque recordemos que... Pero todos los países de Hispanoamérica fueron. ¿Quién no fue? Argentina. ¿Por qué? Porque el que era la provincia de Buenos Aires era la primus entre par, digamos. El que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodriero, tenía como primer ministro, como muy fuerte, a Bernardino Rivadavia. Habían acordado el préstamo con la Baring Brothers y no nos sumamos al Congreso Anfitiónico. La Baring Brothers fue la que nos subyugó con Inglaterra por esa deuda hasta que recién pudimos terminar esta historia cuando Perón se quedó con los ferrocarriles ingleses. Entonces, todo ese camino de subordinación a Inglaterra lo quieren reeditar ahora, no con un país, porque no es que sea Estados Unidos, pero sí con los peores de Estados Unidos, que es el capital internacional que viven en Estados Unidos. Esto lo tenemos que ponernos en defensa nuestra por amor a nuestra patria y todos aquellos que no lo hagan deben ser, como dice la Constitución Nacional, declarados impames, traidores a la patria. Horacio, muchísimas gracias por haber venido. A vos y a Antonio, que ahora se fue. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.